Y hoy nos venimos hasta el municipio de la Villa Histórica de Santiago del Teide, concretamente hasta su playa chica en Puerto Santiago, porque hoy vamos a disfrutar de la sexta edición del Paso de la Cumbre. Aprenderemos cómo se hacían esas viejas tradiciones del trueque. Gracias. ¿Está fresco? ¿Está fresco? ¿está fresco? ¡Gracias! ¡Gracias! Con la orillita esa para acá Encima que después de los 5 años vine Pero mis padres eran pescadores Mi madre la pobre lo llevaba a vender Que bastantes veces que fue a más cargada de pescado Y después que yo me crié Me crié en la playa de las canteras a la Ola Cince O sea que no... Mira como se le da, eh? A mí sí se me da porque... Bastantes veces que se lo voy a hacer a mi madre, mira Me crié en una playa amarezco así Me había quedado algo, ¿no? Te lo voy a hacer... Música 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 Ahora los hijos se los quito yo Música Las caballas los van a hacer pocas Esto vas a hacer así y luego los hijos Las caballas ya están buenas para llevar arriba y las calas allí ¡Vale!